¿Quieres preparar la verdadera salsa bolognesa, la de Bologna? Quédate conmigo porque te la preparo. Y te diré algunos detalles para que te salga una bolognesa de chuparse los dedos. Empecemos. Picando muy finamente los olores. Zanahoria, cebolla y apio. Zanahoria limpia y pelada. Lo que hago es la corto a la mitad, luego corto en tiras y luego en trocitos, chiquitos, así. Y luego una mano en la punta y seguimos picando en esta manera. Y este es el resultado. Como siempre todos los ingredientes y las cantidades las encuentras en la descripción del video. Y lo mismo con el apio. Y aquí está. Y lo mismo con la cebolla. Y aquí está. Picámoslo lo más fin posible, no tenemos que percibirlos cuando comemos la bolognesa. En una olla, abundante aceite de oliva extra virgen. En realidad deberíamos utilizar la manteja. Tú escoges. Yo utilizo aceite extra virgen de oliva. Y adentro todos los olores. Cebolla, apio y zanahoria. Mezclamos. A fuego medio mezclando seguido para evitar que los olores se queman. Por cuánto tiempo? Alrededor de 10 minutos. Todas las verduras tienes que estar uniformes en la olla. Así no hay que dejar agujeros entre ellos. Para evitar que se quema. Como siempre te acuerdo que todas las recetas las encuentras también en mi página web. www.papafelicio.com Junto con la mayoría de los productos que yo utilizo. Te fijas como está friendo. Y también la cebolla como se volvió transparente. El sofrito está casi perfecto. Una vez que todo el líquido de las verduras ha evaporado, le agregamos la carne molida de res. Está bien seco, mira. Un minuto más y le agregamos la carne. Si no lo sabías, hay una receta del ragú a la boloñesa depositada en la cámara de comercio de la ciudad de Boloña. Donde está escrito cómo prepararla, cuáles ingredientes utilizar, cuál no utilizar y todas las variantes. Perfecto. Mira, también la zanahoria se ve que está bien dorada. Así que, carne molida de res. Y le vamos agregando la sal. Mezclamos. La carne la agregamos poco a poco. Le damos tiempo de calentarse para no agregar toda la carne fría. La receta depositada en la cámara de comercio contempla que se pueden mezclar un 60% de carne de res y un 40% de carne de cerdo. Y dice también que hay que escoger solo algunas partes de la carne de res y de la carne de cerdo. Pero nosotros no somos así puristas, ¿verdad? Además, la receta contempla que se puede utilizar panceta, tocino, pero no ahumado. Y es el primer ingrediente que se deja dorar antes de la cebolla, zanahoria y lápio. Luego se le agrega la carne. Aún más carne. Y salamos. Podemos agregar nuez moscada y pimienta. Lo que no se puede utilizar en absoluto. Solo carne de cerdo, ajo, romero, perejil y otros tipos de especias. Y tampoco podemos sustituir el vino por brandy. Y seguimos mezclando para desmoronarla y también para que el calor sea uniforme en toda la carne. Y seguimos mezclando porque, mira, todo este líquido de aquí no queremos que salga. No queremos que la carne suelte todo su jugo. Por eso tenemos que sellarla. ¿Cómo? Mezclando enseguida para que se cuece de manera uniforme. Esta es la parte más delicada de todo el procedimiento para preparar la salsa bolognesa. La original. Cocción por lo pronto a fuego alto. En Italia, ¿sabes cómo la llamamos la bolognesa? Y la puedes utilizar para condimentar cualquier tipo de pasta. Para ponerla arriba de la polenta. Mmm, exquisita. Y también para rellenar la famosísima lasagna a la bolognesa. Lasagne a la bolognesa. A propósito, si quieres que la prepare, coméntame algo. Mira, la carne ya cambió de color. Se ve bastante uniforme. Y si la mezclamos, no hay líquido. Mira, está bien seca. Este es el momento exacto para agregar un vaso de un buen vino tinto. Dentro. Y mezclamos para que todo el vino aromatice toda la carne. Y esperemos que evapore todo el alcohol del vino. Y ahora sí, mira todo el líquido que soltó la carne. Así, ahorita lo queremos. Ya el alcohol del vino evaporó, adentro la salsa de tomate, el puré de tomate, el tomate triturado. Depende como lo llamas en tu país. Las variantes que están previstas en la receta es, por ejemplo, agregar salchicha de cerdo desmoronada. O también, hígados y corazones de pollo. Chícharos guisantes, ligeramente hervidos al final de la cocción. Y también, hongos porcini secos, remojados en agua. Y mezclamos. Y dime que te ha gustado el video hasta aquí. Sea así, pone pulgar arriba, deja un comentario y compartes el video. Me apoyas muchísimo para que el canal crezca. Y si te gusta cocinar italiano y aprender más recetas italianas, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Para ser avisado o avisada cada cuando subo un nuevo video. Una vez que está todo bien mezclado, bajamos el fuego al mínimo. Tapamos. Y te olvides de la salsa boloñesa. Así es, porque necesitamos por lo menos 4 horas de cocción a temperatura baja. Claro, la mezclas de vez en cuando, la checas. Y si le hace falta líquido, le agregas un chorrito de agua a temperatura ambiente. Checamos, mezclamos. Mira, ya tiene una hora y media de cocción. La veo un poquito seca, así que le voy a agregar un vasito de agua. Y también, como dice la receta depositada, podemos agregar en lugar de agua, caldo. Tapamos. Y seguimos la cocción. Importante, la cocción con fuego bajo. Porque si no, el riesgo es que la vamos a quemar. Como sea, el tiempo de cocción depende de cómo quieres obtener el ragu a la boloñesa. Si lo quieres bien cremoso, bien espeso, lo dejas cocinar 3-4 horas. Si lo quieres un poquito más lento, un poquito más aguado, 2 horas, 2 horas y medio, está perfecto. Mira, después de 4 horas, mira cómo está. Fíjate que en 4 horas de cocción le agregué 3 veces así de agua. Perfecto, le podemos apagar. Y sabes que también el ragu, la salsa a la boloñesa, cada región de Italia la prepara en manera diferente. Por ejemplo, en Sicilia la preparamos un poquito diferente. Si quieres ver cómo, te dejo el enlace de la receta en la descripción del video. Mira qué espectáculo. Y dime qué se te antojó. ¿Sabes cuando te fijas que obteniste un ragu a la boloñesa de 10? Cuando está de un color naranja oscuro, envolvente y cremoso. Y a probarlo. ¡Trabilante! No hay otras palabras. Si no me crees, preparalo también tú y dime cómo te sale. Un beso y un abrazo desde Papa Felice. Ah, y si te gusta cocinar pasta, este video es para ti. Hasta la próxima. ¡Chao! Estrepitoso.